Imagínense ser nacional de un país y por una razón personal que tú decides, te quitan la nacionalidad. Vamos a ver la historia de cómo las mujeres suizas perdían la nacionalidad por decisiones personales. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suitserleando. Yo me llamo Ananda y bueno, en esta ocasión tenemos un video un poco polémico y vamos a saber un poco más de la historia suiza, específicamente la historia de las mujeres suizas y de por qué perdían su nacionalidad. Así que empecemos. Entre los años 1848 hasta 1952 existía una ley en Suiza llamada la ley del matrimonio que afectó a más de 85.200 mujeres suizas. Una cosa curiosa de esta ley es que no era una ley que estuviese escrita en la constitución del país, sino que era una ley de costumbre y a pesar de esto, a pesar de que no estuviese escrita en ninguna ley, tenía vigencia y bueno, las mujeres se vieron muy afectadas por esta ley. Esta ley presuponía que el lugar de origen de la mujer era, después de que se casara, el lugar de origen de su marido. Eso quiere decir que si una mujer suiza se casaba con otro suizo, pero el otro suizo era de otro cantón, por ejemplo, digamos que ella era de Zurich y él era de Basel, ella automáticamente pasaba a ser del cantón de Basel. Aquí no hay ningún problema. El problema se generaba cuando el marido era de origen extranjero, ya que si una mujer se casaba con un extranjero, se asumía que su nacionalidad iba a ser automáticamente la nacionalidad del marido y por lo tanto perdía su nacionalidad suiza. El gobierno suizo explicaba que la razón de esta ley era para evitar el uso de dobles nacionalidades para que una misma familia tuviera la misma nacionalidad. Eso es lo que ellos decían. Pero la cosa no era tan sencilla como cambiar de nacionalidad, porque muchas veces la mujer se casaba con una persona y ella no podía recibir la nacionalidad de su marido, así que se quedaba sin una nacionalidad. Era una persona sin estado. De esta regla solo había un caso excepcional en el que la mujer podía conservar su nacionalidad. Y es que sí, la persona con la que ella se iba a casar, el extranjero, no tenía ningún tipo de ciudadanía. Es decir, era una persona sin estado, sin nación. Solo con este caso, la mujer podía conservar su nacionalidad suiza. Sin embargo, su marido no podía tener la suiza. Y si se encontraba viviendo en Suiza, tenía que tramitar ella misma, aunque fue Suiza antes, tenía que tramitar un permiso para residir dentro de su propio país de origen. Es una cosa que, wow, las leyes a veces son bien extrañas. Y si vivía en el extranjero, ella podía venir por un lapso máximo de tres meses. Es decir, como turista podía entrar a su propio país. Lo dramático de este caso empezó realmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y es que muchas mujeres suizas que estuviesen casadas con judíos, judíos extranjeros, sus pasaportes eran retenidos y automáticamente perdían la nacionalidad. Esto fue realmente dramático al perder ellas su nacionalidad. Y sus maridos posiblemente también perdían su nacionalidad por ser judíos, especialmente en el caso de si eran alemanes o austríacos. Se quedaban sin estado, es decir, que se quedaban sin ningún tipo de protección. Y muchas de estas personas terminaron lamentablemente en campos de concentración. Muchas mujeres judías que previamente fueron suizas y que vivían fuera de Suiza trataron de regresar a Suiza porque Suiza era neutral en ese momento. Quisieron volver a su país y reintegrarse a la sociedad suiza. Sin embargo, muchas o la gran mayoría de estas solicitudes fueron rechazadas por el gobierno suizo. ¿Y qué significaba esto? Bueno, casi casi una muerte segura si no lograran irse a un país no europeo que no estuviese afectado por el régimen nazi. De hecho, el gobierno suizo en 1941 sacó una ley de emergencia para tratar de ayudar a las mujeres que estuviesen en esta situación y por supuesto a sus familias. Pero esta ley consistía en que si, por ejemplo, te casabas y en el registro había un error, digamos un error en cómo transcribieron tu apellido, por ejemplo, entonces en ese caso podían devolverte la nacionalidad suiza. Sin embargo, un montón de mujeres, esto no pudo pasar porque no había errores en su registro de matrimonio. Así que, como dije anteriormente, muchas de estas mujeres que eran de nacionalidad suiza lamentablemente fueron llevadas a campos de concentración porque perdieron todas las esperanzas de devolverse a Suiza. Y lamentablemente muchas de ellas perdieron sus vidas en cámaras de gas y, bueno, en los campos de concentración. Una de ellas fue Lea Bern Berheim y que fue arrestada por la Gestapo en el año de 1944 junto con su hijo Alain. Ellos lamentablemente fueron deportados a Auschwitz y fueron asesinados en ese campo de concentración. A pesar de que su familia realizó esfuerzos para que volvieran a ser deportados a Suiza, pero las autoridades suizas lamentablemente no se retractaron al respecto de que ella había perdido la nacionalidad suiza. Y esta no es una historia única, hay más historias así. Lo que pasa con el caso de Lea es que fue un caso mediático en su época y está muy bien registrado todo el esfuerzo que su familia trató de hacer para que ella volviera y estuviese segura en territorio suizo. Hay un libro muy interesante acerca de la historia de estas mujeres. Se los voy a dejar aquí el link. Yo cuando me enteré de que esto pasó por más de 100 años en Suiza, quedé realmente en shock. Sin embargo, es entendible en un país en el que las mujeres tuvieron el voto al 100% en los años de 1990. A pesar de que fue en 1970 en que las mujeres empezaron a votar, fue completamente en toda Suiza en los años 90, en la década de los 90, en que las mujeres podían votar completamente en todos los cantones de Suiza. Así que bueno, lo que llamamos los antropólogos, esta sociedad es una sociedad completamente patriarcal. Es decir, que heredas todo de parte de tu familia paterna, no de la madre. En este libro que les menciono, hay relatos, historias de mujeres que estaban vivas hace muy pocos años. Y bueno, les quiero contar una de estas historias que me pareció bien interesante. Es el caso de Bea Lamboski-Jekli. Ella se casó con un polaco. Y bueno, les voy a leer un poco un fragmento de su historia. Ella cuenta que conoció a su esposo en un campo de detención aquí dentro de Suiza. Y él era polaco. Ella dice, Conocí a Wladyslaw en 1945. Estaba prisionero en el campo de detención de Wurgen, Under Ark, que era un campo de detención para soldados polacos situado en el cantón de Berna. Yo trabajaba allí como enfermera. La guerra seguía. Se había alistado en el ejército polaco en 1939 y fue capturado por los alemanes poco después. En su tercer intento logró escapar a Suiza. Como hablaba alemán, le contrataron rápidamente como traductor. Después de la guerra, él se fue para la ciudad de Londres como exiliado. Ella dice que mantuvieron correspondencia durante muchos meses. Entonces ella se dijo, Si quieres estar con Wladyslaw, tienes que conocer Inglaterra. Tienes que irte para allá. Y se fue para allá. Dice que encontró trabajo rápidamente. Y en aquella época las empleadas domésticas suizas estaban muy solicitadas por la clase media alta inglesa. Así que se fue como empleada doméstica. Llegó a Londres en el año de 1947 a la edad de 30 años. Unos meses y dos trabajos más tarde, mi permiso de residencia caducó. Dice Bea. ¿Qué había que hacer? Bueno, en mi caso dijimos, nos casaremos a ver qué pasa. En junio de 1947, rodeados de amigos, hicimos nuestros votos. Nuestras familias, por supuesto, no podían permitirse estar allí. Pero pasamos un día maravilloso. Sin embargo, al casarme con Wladyslaw, perdí la nacionalidad suiza. Pero tampoco obtuve la ciudadanía polaca. Me convertí en apátrida. Al principio, mucha gente sospechaba de nosotros. Él era polaco, yo suiza, éramos extranjeros. En 1961, ambos obtuvimos la nacionalidad británica y solo entonces las cosas mejoraron. O sea, ella estuvo sin ningún tipo de nacionalidad viviendo en Inglaterra. Lea trabajó en Londres como manager de un laboratorio. La pareja tenía una casa en Ealing, que es uno de los barrios de Londres. Y nunca tuvieron hijos. Ella pudo replicar a su nacionalidad suiza en 1953. Wladyslaw murió en el 2006. Y después de que él murió, ella regresó para Suiza. Y regresó a la ciudad de Basel. Bea pasó sus últimos años viviendo aquí en Basel. Y murió en el año de 2016. Así que esta es una historia realmente bastante reciente. De cómo una persona fue afectada por esta ley de matrimonio. Ella no quería regresar a Suiza. Lo dice también en su relato. Pero su marido, como último deseo, ella quería que estuviese bien. Y bueno, en su país iba a estar bien. Iba a tener cuidado. Así que se regresó a su país. También relata que ella mandó el cuerpo de Wladyslaw a Polonia con su familia. Y ella estuvo tratando de ver dónde está enterrada. Pero no se consigue esa información. Me gustaría saber dónde está. Vamos a ver si podemos conseguir esta información. Y si podemos hacer un video al respecto, tal vez. Ya que vimos este relato. Fueron personas. Fueron mujeres. Fueron más de 85.200 mujeres. Que pasaron por este drama de ser apátridas. Y las razones por las que el Estado Suizo mantenía esta ley. Eran las siguientes. Estas son las razones que ellos daban. Primero, para regular la inmigración. Es decir, que no querían hombres extranjeros dentro de Suiza. Segundo, para evitar el costo potencial. De tener que mantener las vidas de estas mujeres. En caso de que sus maridos fallecieran. O en caso de que ambos padres fallecieran. Y ellos tuviesen hijos. Y entonces el Estado hubiese tenido que mantener a los hijos. Estas son las dos principales razones. Que el Estado Suizo dio para tener esta ley. Por más de 100 años implementada. Esta ley fue resistida. Y fue peleada por muchas mujeres. Por feministas. Especialmente después de las atrocidades. De la Segunda Guerra Mundial. Y así lograron pasar una ley. A finales del año 1952. Para cambiar esta ley. La nueva ley entró en vigencia. En el año de 1953. Permitiendo a las mujeres suizas. El poder declarar. Si querían o no. Mantener la nacionalidad suiza. Pero esto lo tenían que dejar. Muy bien en claro. En el registro. Y hay muchos casos de mujeres. Que al no mencionarlo. Perdieron la nacionalidad. Así que esto fue una cosa. Que estuvo pasando. Incluso después. De que esta ley. Fuese derrogada. También esta ley. Permitía a las mujeres. Suizas. Que habían perdido la nacionalidad. Cuando la ley de matrimonio. Estaba instaurada. De recuperar su nacionalidad suiza. Pero tenían que. Hacer todo el proceso formal. De pedir la nacionalidad suiza. Y bueno. Este fue el caso. Que vea. Sin embargo. No fue sino. Hasta 1992. Una verdadera. Igualdad. Entre los derechos. De hombres y mujeres. Fue lograda. Aparte de. Que. Lograron. Con el voto también. Las mujeres. Con respecto al matrimonio. Y sus herederos. Podían mantener. Su nacionalidad suiza. Sin. Sin declarar. Que querían mantener. Su nacionalidad suiza. Así que. Que les parece esta historia. Creo que. Es una cosa. Que no solo pasaba en suiza. Sino que. Pasaba en otros países. Obviamente. Patriarcales. En los que. Las mujeres. Eran vistas. Más como. Una posesión. Y que pasaban. De una familia a otra. Que. Como un individuo. Con derechos. Y con deberes. Y que tenía que ser protegida. Por su estado nación. Es un periodo de la historia. Difícil. Especialmente para las mujeres. Que actualmente. Lo cuentas. Y realmente. Estás en shock. Al contarlo. Es algo que pasaba. Y es algo que era normal. En esa época. En esos 100 años. Que estuvo. Esa ley. Vigente. Creen que. Las razones. Que el estado da. Son suficientes. Como para. Haber tenido esta ley. En vigencia. Por 100 años. Déjenmelo. En los comentarios. Y bueno. Si les gustó. El video. Recuerden. Dejarme. Un like. Y si no se han suscrito. Y es la primera vez. Que me ven. Los invito. A que se suscriban. Que pongan la campanita. De notificaciones. Para que les lleguen. Todos los videos. Que estoy. Haciendo. Y que vean. Este video. Que seguro. Les va a interesar. Sobre. Suiza. Así que nos vemos. En el próximo. ¡Chus! 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 Gracias por ver el video.